Bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo, hoy, martes 16 de enero de 2024. Desde Miami para todo el mundo. Como saben, ayer lunes comenzaron las primarias republicanas en Iowa. Trump se adjudicó una victoria muy importante que predecían todas las encuestas, sacó más del 51%. Parece mucho, claro, pero no fueron tantos votos, porque fueron solo 56.000 votos. De Santis quedó segundo, 21% o 23.000 votos. Nikki Haley tercera con 19% o 21.000 votos. Muy bien. Se reparten casi 40 delegados. Yo pensé que los 40 se iban todos con Trump. No, yo estaba equivocado. 20 se fueron con Trump, 9 con De Santis, 8 con Haley. No quedan tan mal, entonces, De Santis y Haley, ¿verdad? Al menos conquistaron delegados en Iowa y siguen en carrera. De cara a las próximas primarias, que van a ser exactamente en una semana, el martes 23 de enero, en New Hampshire. Ahí las cosas cambian, y les voy a decir por qué. Porque en New Hampshire votan, además de los republicanos registrados, que fueron solo los que votaron en Iowa, los independientes. Y los independientes son como 380.000. En cambio, en New Hampshire, los republicanos registrados son menos de 300.000. Ahí entonces se presume que los independientes pudieran favorecer la candidatura de Nikki Haley, pero está por verse. Hoy, Trump en Iowa, festejando las mieles de la victoria. People don't realize that it's not only farming, but people don't realize that a farmer has such incredible talent. And, you know, a lot of my competitors aren't really into that, but I am into it. Ha sido un muy buen comienzo para Trump, arrasar en Iowa con el 51%. Sin embargo, a mí me gusta hacer aguafiestas, ningún precandidato republicano ha ganado en Iowa, y enseguida en New Hampshire, los dos seguidos, desde el año 1976. ¿Romperá esa tradición Trump ganando en New Hampshire el martes? Las encuestas dicen que sí, pero le lleva 8, 10, 12 puntos a Nikki. Y Nikki, mal que mal, se ha puesto de moda. Y los votos del retirado Chris Christie podrían favorecer a Nikki. Entonces, y con los votos de los independientes, Nikki le podría dar una amarga sorpresa a Trump. Esto está por verse. Otra señora que quiere darle una amarga sorpresa a Trump es la escritora y periodista Jean Carroll. Ella originalmente había demandado a Trump por acoso sexual y difamación. Le ganó. Trump siguió insultándola. Ella redobló la apuesta y ha vuelto a enjuiciarlo por otra difamación. Le pide 10 millones de dólares. Y hoy de nuevo Trump se vio arrastrado a ese juicio civil en Nueva York, donde fue saludado por sus simpatizantes. Al salir de su comparecencia judicial por el juicio que le ha etablado por difamación la periodista y escritora Carroll, Trump parecía muy optimista. We'll see what happens. I think maybe he may surprise people on a positive side. We'll have to see what happens exactly. But we've proven this case so conclusively. We've asked for directed verdict many times. They don't have any facts. They don't have any evidence against us. Millions and millions of pages. Years of litigation. And all politically motivated. She campaigned on a I will get Trump. If you've ever seen any of the, seen any of her clips, the horrible clips, actually, the anger. She's got serious Trump derangement syndrome. There's no question about Letitia James, the corrupt attorney general of New York. Hoy dijo también el expresidente Trump, saliendo de esa comparecencia judicial, que estos juicios civiles y criminales en Washington, en Nueva York, en Florida, en Georgia, constituyen una nueva forma de hacer trampa o de hacer fraude por parte de sus adversarios. I want to go to all of my trials. These are all again, these are all set up by Biden and the Democrats. This is, they are, this is their new form of cheating. This is, like last time, this is their new form of cheating. So far, I think it's gone very much against them. He is using the weaponization of the DOJ and the FBI to go after his political opponent. And you just can't do that. Thank you very much. This moment. We are going to suspend this presidential campaign. And this is going to have to be, there is no path for me to be the next president absent things that we don't want to see happen in this country. As I've said since the beginning, there are two America first candidates in this race. And earlier tonight, I called Donald Trump to tell him that I congratulated him on his victory. And now going forward, he will have my full endorsement for the presidency. And I think we're going to do the right thing for this country. And when we move on, come back to the day. The president of Obama, the president of Obama Obama, 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 se ofrece para ser vicepresidente de Trump. No queda duda ninguna. Anoche, después de su resonante triunfo en Iowa, el expresidente Trump sorprendió, al menos me sorprendió a mí, con un mensaje al comienzo, al menos, moderado y conciliador, raro en él, llamando a la concordia. No, no, no va a ocurrir pronto. Tampoco va a ocurrir después de pronto, no va a ocurrir. Los que ya odian a Trump van a seguir odiándolo más todavía si él gana la candidatura, como parece muy probable. Y los que no quieren que Biden se presente en la reelección, en caso de que Biden porfiadamente insista testarudo en ello, van a estar más disgustados todavía con Biden. O sea, es imposible que la gente en armonía, en comunión, en una luna de miel, los trampistas y los debates, Biden, todos, todos formando un mar humano dulcificado, aplaudamos al presidente Trump en enero de 2025. Eso no va a ocurrir. Eso es lo que él quisiera que ocurriera. Pero eso no va a ocurrir porque la política es un campo de batalla. Trump, ya digo, ningún republicano ha conseguido ganar en Iowa y la semana siguiente en New Hampshire, pero él está confiado en que el próximo martes va a ganar en New Hampshire también, donde la principal amenaza es Nikki Haley por el voto de los independientes. So, it's now off to New Hampshire, a great place. We won it last time, and we won it both times, and we love it. The people are great. But, you know, the truth is the people in our country are great. They're all great. We love Iowa, but they're all great. They only want to see one thing. They want our country to come back. They're embarrassed by what's going on. Our country is laughed at all over the world. They're laughing at us, and they want our country to come back. They want America, you know, they want us to be great again. It's a very simple MAGA, make America great again. And America first. America first is a very important part of MAGA. Trump es invulnerable, es imbatible. No. Nikki Haley le puede ganar el próximo martes en New Hampshire. ¿Por qué digo esto? Claro, Trump arrasó ayer en Iowa. Sí, sí, cómo no. Sacó 56 mil votos. Sí. Ahora, si uno suma los votos de DeSantis, de Nikki y de Ramazwamy, ¿cuántos votos son? Casi 53 mil. Es decir, en Iowa 56 mil republicanos votaron por Trump, pero 53 mil republicanos no votaron por Trump. Hay que tener eso en cuenta. Y en Iowa ya no va a estar en carrera de Ramazwamy, que sacó casi 9 mil votos. Y en Iowa DeSantis no marca casi nada. Por lo tanto, Nikki Haley le puede dar una amarga sorpresa a Trump el próximo martes en New Hampshire. Anoche en Iowa, Trump sonaba sarcástico y hasta desdeñoso aludiendo a DeSantis y a Haley. Y les decía, lo felicito, lo felicito, se ve que están muy entretenidos. Pero claro, les hablaba como si estuviera en un parvulario, en un jardín de infantes. En ese momento no se sabía y de hecho el New York Times se equivocó porque proyectó que iba a quedar segunda Nikki y al final quedó tercera. Por una diferencia mínima de puntos porcentuales, que fueron más o menos 2 mil votos. Pero Trump ayer, exultante por la victoria abrumadora en Iowa, ya estaba gobernando, por supuesto. Él ya se pone a gobernar. Pero falta, ¿no? ¿Qué falta? Bueno, de aquí a mediados de julio a la convención republicana en Milwaukee faltan un montón de primarias todavía. Es improbable que Nikki o que DeSantis le gane a Trump la nominación. Pero vamos a ver qué pasa también en la Corte Suprema. Si la Corte Suprema califica o descalifica a Trump como candidato. Y vamos a ver cómo avanzan los juicios criminales y civiles contra Trump. Todo está por verse, ¿no? Quizás se cae la candidatura de Trump y por eso si yo fuera DeSantis o si yo fuera de Nikki no me apuraría en retirarme. Yo seguiría en la pelea hasta la convención en julio. ¡Mira! 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 Es evidentemente una crisis muy seria la que está ocurriendo en la frontera sur. Trump siempre exagera y además dice cosas que son indemostrables, ni a favor ni en contra, ni confirmándolas ni refutándolas. Entonces él dice que entre los miles de indocumentados que entran por la frontera sur todos los días, entran también locos, no sé, puede ser, y entran también terroristas. No se puede descartar, ¿no? Este era Trump anoche en Iowa, contento pero no demasiado gritón con su triunfo en ese estado, sacando 51% de los votos, o sea, más o menos 56 mil votos. Trump dijo que el mundo se ríe de Biden, del gobierno de Biden, del poder en decadencia de Estados Unidos. Trump agradeció a su esposa Melania que no estaba ahí, que ya no lo está acompañando en la campaña, tampoco lo está acompañando su hija, la mayor de sus hijas, quiero decir, Ivanka. Y aludió a la madre de su esposa Melania que acaba de fallecer y dijo que su suegra ahora estaba en un lugar mejor, mirándolo a él y muy orgullosa, muy orgullosa de él. I want to thank my incredible wife, the first lady, I'll say former and maybe future. But more important than Melania, I want to thank her incredible, beautiful mother who passed away a few days ago. And she's up there, way up there, she's looking down and she's so proud of us. And I just want to say to Amalia, you are special, one of the most special people I've ever known. And that was a tough period of time for the family, but she, she's amazing, she was amazing. So I just want to thank what she's done for our family and her husband who's home right now and very lonely. He's a lonely man, but he's going to be okay, Victor, they're great people. Bueno, fue claro el momento esotérico, paranormal, anoche en Iowa, de Trump, mirando a las alturas y hablándole a su suegra, bien seguro él de que su suegra estaba prestando atención, estaba viendo la tele, estaba viéndolo en directo, que yo no estaría tan seguro de eso, ¿no? La señora tiene otros entretenimientos en el más allá. De hecho, no todos los canales pasaron este discurso de Trump, CNN no lo pasó. A lo mejor la señora estaba viendo CNN, ¿no es cierto? MSNBC tampoco lo transmitió. Se ve que Trump ya entre los canales periodísticos los ha insultado tanto que algunos dicen, bueno, si no somos amigos no transmito tu discurso, ¿no? Trump también agradeció a sus hijos, a sus cinco hijos, dos de los cuales estaban ahí a su lado, Eric y Donald Jr. Pero claro, Ivanka comprensiblemente, ¿no? Ya está un poquito fatigada de estar acompañando al padre en sus actos de campaña de proselitismo y se abstiene, lo mismo que Tiffany y Baron, el menor, supongo que es muy menor para estar en estos jaleos, ¿no? I want to thank my family, generally, uh, they've worked so hard and they've taken so much abuse for being good people. I mean, good people, but, uh, Eric and Don. They really did, these two have been working so hard and they, uh, you know, they have another job also, so they have to do it all, but they, uh, they've been working so hard and I know that Ivanka is home and Tiffany's home, they're watching, and I know that Baron's watching, good old Baron, he's, I said, you're gonna be a basketball player. I said, well, I like soccer, dad, actually, I said. El otro momento, diría, esotérico del discurso de Trump anoche en Iowa fue este, el que vamos a ver a continuación. Trump dijo, primero, no quiero ser rudo con Biden, pero luego dijo, Biden es el peor presidente de la historia de este país. Y enseguida, y ese fue el momento esotérico para mí, dijo, porque el otro día estaba viendo los funerales de Rosalind Carter, la esposa de Jimmy Carter, y yo vi que Jimmy Carter estaba feliz. Bueno, eso dice Trump, yo no vi eso, yo vi los funerales, Jimmy Carter estaba con la boca abierta, que tiene ya como 100 años, no podía cerrar la boca y estaba en una especie de silla de ruedas que era como una cama. Así que feliz no parecía, porque además estaba en los funerales de su mujer de toda la vida. Pero Trump dijo que él vio, Trump ve cosas que yo no veo, que Jimmy Carter estaba feliz en el acto religioso, en el funeral de su esposa. ¿Por qué habría de estar feliz Jimmy Carter en los funerales de su esposa? Porque según Trump, Jimmy Carter estaba pensando, ahora yo no soy el peor presidente de la historia, ahora Biden me ha superado. Esto solo ocurre en el cerebro de Trump, ¿no? So I don't want to be overly rough on the president, but I have to say that he is the worst president that we've had in the history of our country. He's destroying our country. And, you know, my wife attended the funeral two months ago of Rosalind Carter and it was beautiful and Jimmy Carter was there and I thought to myself, Jimmy Carter is happy now because he will go down as being a brilliant president by comparison to Joe Biden. He'll be a brilliant president. He's going to be known as brilliant by comparison. Es una cosa muy horrible de decir y eso es una cosa muy horrible de pensar. ¿Cómo vas a suponer que Jimmy Carter en los funerales de su esposa está contento? Porque está pensando no en su esposa, la mujer de su vida, sino en que por comparación con Biden él va a quedar como presidente. Es una locura, ¿no? Y es de muy mal gusto decir una cosa así, francamente. Una pausa y regresamos enseguida con lo que dijeron después de sus correctos rendimientos en Iowa, de Santis que quedó segundo con 23 mil votos y Nikki Haley que quedó tercera con 21 mil votos. Así que los dos siguen en carrera, ¿no? Siguen en carrera. Está claro que en una semana en New Hampshire, Nikki va a sacar más votos que de Santis. Yo me atrevo a pronosticar eso. Puede incluso que Nikki saque más votos que Trump, pero esto no me atrevo a afirmarlo categóricamente. Puede ocurrir. Ya regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!